Ayer la vi Y me acordé de todo lo que vivimos Porque tenía que terminar así Como un tatuaje no te borras A pesar del tiempo Sigo pensando en ti, solo en ti En el día que te conocí Deja el novio que tú tienes Dile que me prefieres a mí Él no sabe lo que sientes Cuando te dejas sola en las noches Cuando pa' eso te pones reproches Por eso Llama cuando estés sola Pa' matar estas ganas Lo hacemos un par de horas Y por la mañana no ha pasado nada Llama cuando estés sola Pa' matar estas ganas Nos vemos par de horas Y por la mañana no ha pasado nada Dormir, te persigue al salir Las ganas de buscarme, mami quieres venir Quitarte todo el list y comer y repetir Ambos lo queremos, no hay más que decir Se nota que te sientes sola Hiciste la llamada Llegaste bonita pero de aquí te mando despeinada Cero presión, no se preguntan nada Cero presión no se preguntan nada Cero presión no se preguntan nada Pájaro de un tiro, matamos el tiempo y las ganas y yo Irreverente, pa' que es impaciente Y muerde los labios cuando ella lo siente Va a ponerle ambiente, soy su delincuente Cuando yo le hablo, suelta al pretendiente Llama cuando estés sola Va a matar estas ganas Lo hacemos un par de horas Y por la mañana no ha pasado nada Llama cuando estés sola Va a matar estas ganas Lo hacemos un par de horas Y por la mañana no ha pasado nada Mami baja cuando escuches la Ducati Yo te digo mori, tú me dices papi Es el novio tuyo, como que no es pa' ti La motora te combina con los panties Oh, de ti tengo anto Parece una piscina cuando te mojo Yeah, vi tus foticos en to' Lo que te gusta de mí es como te cojo Despídete de ese cabrón Él no te toca como yo Mamacita conmigo te sientes mejor Baby, no te doy sexo, yo te hago el amor Que tus papis no se enteren Sabes que no me quieren más Los problemas no convienen ya Sabes que vengo a todos los week-end y pa' Que dañan lo que nos entretienes Sí, te gusta, sí Nadie te hizo lo que yo te hice a ti Ninguna de esas etapas está pa' mí Cómo hace tiempo que tú lo estás pa' mí Yeah Cuando el tuyo no quiera ocuparse Y quiera irse con su parce Usted no tiene de qué preocuparse Me tire y yo le llego pa' hacer lo que pase Llama cuando esté sola Va a matar estas ganas Nos vemos parte de horas Y por la mañana no ha pasado nada Sé que falle y nos fallamos Que hiciste venganza y mira cómo terminamos No me digas que este sufrimiento No me digas que este sufrimiento ha sido en vano No me digas que este sufrimiento Llamas cuando esté sola Llama cuando esté sola Pa' matar estas ganas Lo hacemos un par de horas Y por la mañana no ha pasado nada Llama El pibe Soy mía Manuel Turizo Black Boy se cae rompiendo Andy Rivera Black Boy se cae rompiendo S.A.L.